Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo les va a hacer Televisión en Vivo? Tiene sus inconvenientes. Nunca falta un distraído que se cruce en cámara. O el gracioso que aparece atrás. Y se pone a hacer tonterías, pavadas, dislates, fantochadas. Nadie está libre de percances como estos, ni de muchos otros que dicen presente en la hora de los deportes. Se organiza topo un partido de fútbol que no se juega, me diría. ¿Puedo dejar de desarrollar? Sí. ¿Qué está pasando? El partido no se desarrolla. De ahí ya no es exitoso totalmente. Problemas mayores entre la policía y la gente afuera. Aguantá un poquito que parece que hay un tema de audio. Por respeto, nos conviene ir a una pausa, Alberto, porque tiene que solucionar. ¿Eh? Estamos hablando del... No, no, no podemos hacer un chivo si no tenemos audio. ¿Qué se supone que haremos ahora? ¿Alberto tiene audio o... No lo sé. Estamos viendo a ver qué es lo que sucede. Te lo paso la pelota, te paso la pelota, Alberto. ¿Qué, qué, qué, qué hago? ¿Perdón? Están chequeando. Están chequeando. No sabemos ni siquiera si estamos al aire. Esto capaz que es una biograma. Sí, que sí. No, no, no. Pero el audio está saliendo de todo eso. ¡Dios mío! Yo pediría una pausa al ver todo. Bueno, pausa, entonces. Sí, sí. Una pausa, pero su propia pelota. Tuvo lugar en nuestro bendito país la primera batalla de barberos. Afortunadamente transcurrió sin hostilidades e incluyó competencias como un show internacional y la cobertura sin pelos en la lengua del comunicador delivery Rafa Villanueva. Está depilando mucho el hombre. Todo, todo, todo. Porque está el depilado ese que se llama, ¿cómo se llama? El tiro de cola. ¿Me podrías explicar tu técnica para hacer el tiro de cola? Yo paro al señor arriba de dos sillas, pongo una pierna en una silla, una pierna en la otra. Lo primero pongo cera. Yo estoy acá. Sí. Cera. Como falcoteando la... Lo mismo. Coloco la tira a contrapelo. A contrapelo. Y ahí. Y cuento uno, dos, tres. De diez. ¿Cuántos gritan? No, no gritan. Guau. Lloran. Te agarran la cara. Abajo de la pollera. Le pone el... ¿Ah? O lo deja así. Digamos que yo soy muy tradicionalista con esto. Que se acomoden solos. Exacto. Cielos. Si vamos a estar cómodos, estamos cómodos en serio. Alto, alto, alto. Igual me voy alejando... Claro. No le doy la espalda por las dudas. Rara como encendida, te halle bebiendo linda y fatal, un tangazo de cobian y cadícabo, los mareados. Así, rara como encendida, mareada, la vimos a Victoria Rodríguez. Victoria, saludarte también, en nombre de todos los compañeros, porque hoy te me das un día muy especial para ti. Hoy estás cumpliendo años, estás compartiendo con todos nosotros. Estás sola. Bueno, muchas gracias, están todos invitados a mi cumpleaños. ¡Genial! Es ahora, ¿eh? No lo digas. De dos y veinte a tres y media. No trajeron nada. Caramba. Unas flores divinas producción, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a hacer... Ay, perdón, un mareito. Una pausa y ya venimos. Disculpas por el malestar del bloque anterior. Es que hace mucho calor en este estudio, disculpen también por eso los invitados. Vamos a hacer... Ay, perdón, un mareito. Una pausa y ya venimos. Hablando de mareos y confusiones, el doctor Roberto Canesa almorzó con Mirta Legrán y confundió a la gran chiquita con la gran chichita. Qué comida, ¿eh? ¿Te puedo preguntar todo? Todo, qué gusto tenía la carne, todo el malo, todo el malo. Porque eso no es lo peor, chichita. Lo peor. Ay, pero ¿qué has hecho? Esa carne. Porque eso no es lo peor, chichita. Lo peor. Es estar, no saber dónde estás. Porque eso no es lo peor, chichita. Lo peor. No, no, no. Por favor, efecto galán de televisión. Claro, ya está. No hay nada que cambiar, evidentemente. Lo que quise decir, atención, es galán de televisión, pero de mujeres maduras. A ver, ahora sí, soy Humberto de Vargas. Conductor, actor, locutor, relator, cantante y seductor todoterreno. El gran conquistador desembarcó en la mañana en casa para hacer de las suyas. En el gaucho me para una señora, Dora, y me dice, mándale un saludo a de Vargas, que lo escucho siempre. Vení, acércate un poquito. Ay, no. Quiero que sepas que a partir de este saludo que le diste a Martín y que me llegó a lo más profundo del corazón. Es un guarango importante. Por más parte, a partir de este momento, de mi club preferido de chuchis. El Odile, yo creo que es para internar. ¿Saben que yo descubrí algo? No le queremos decir nada. Que el horario de la mañana en casa tiene una ventaja que yo nunca me hubiera imaginado. ¡Escuchen todos! Las chuchis están solas porque los maridos están trabajando. Qué atrevido. Hay mucho marido jubilado. Qué atrevido. ¿No se le ocurrió ese argumento un poquito menos machista de que también están trabajando las señoras? ¡Exacto! Pero están haciendo las labores del hogar mientras nos ven a nosotros. ¡Tú naciste para este trabajo! ¿Qué hago yo cuando llego a casa que cocino? ¡Es un machista! Esto ha sido todo, amigos. Según la tradición, el 8 de diciembre, o sea, ayer, había que armar el arbolito de Navidad. Pero en mi caso, como tengo muchas tareas, lo voy a armar hoy. Así que, ¡chirinbolos! ¡Opa! ¡Qué coqueta! ¿Eh? ¿Regalos? ¿Nieve? ¡Oh, precioso! Enchúfame ahora nomás la guía de luces, claro que sí. We wish you a Merry Christmas, we wish you... ¡Oh!